Tú estás escuchando Radio La Voz del Edén Tengo un gran secreto que quiero revelar Se trata de Machu Picchu, nuestra tierra ancestral Bailando todo el día, Dios intigozará Cholitos y cholitas, todos a bailar Radio La Voz del Edén Oye mi hermano peruano, te vengo yo a cantar Una melodía sabrosa y la tienes que bailar Es una canción agrado, nuestro héroe nacional Un hombre de gran coraje que se entregó a nuestro mar Adiós, La Voz del Edén Chuy, chuy, por la mañanita, chuy, chuy, las chulitas van Chuy, chuy, por la mañanita, chuy, chuy, las chulitas van Chuy, 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 las chulitas van